Hola queridos amigos, soy Chano desde el Hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente gracias a todo su plantel de médicos, enfermeros, médicos clínicos, gerentes, que me han tratado como nunca, me trataron en un hospital en mi vida. Quiero agradecer también fundamentalmente a los medios, a los chicos que están pasando frío abajo, los cronistas. Esta no es una manifestación caprichosa de indiferencia, sino que yo tengo que ponerme en primer lugar y tengo que curar mi adicción a las drogas, así que me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento, donde necesito muchísimo respeto, no solo por mí, sino por los compañeros que necesitan del silencio para poder seguir con el tratamiento de su enfermedad de adicción. Bueno, por último quiero agradecerles a mis fans los carteles, las manifestaciones de afecto. Ante cada uno de los momentos difíciles que tuve, me puse a leer sus declaraciones de amor eterno. Bueno, yo también estoy para ustedes, los amo para siempre. Y bueno, decirles que no podemos vernos hoy, pero que quería mandarles este mensaje y decirles que estoy feliz, estoy feliz porque confío que lo mejor está por nadie.